Hoy miércoles, condiciones inestables para la región, favorecidas por el establecimiento de un sistema de baja presión al sur de la península de Yucatán, desde el cual se extenderá una línea de vaguadas del norte de Yucatán, generarán la probabilidad de lluvias fuertes al oriente y centro de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo, y mayores en el sur y occidente de Yucatán, norte y suroeste de Campeche. Dichas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta. Las temperaturas serán de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento dominante de este sureste que cambiará por la tarde al norte-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en Yucatán y Campeche. Mañana jueves, una vaguada se extenderá desde el sur de Belize hasta el centro de la península de Yucatán. Esto, aunado a la entrada de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe y Golfo de México, favorecerá aumento de nublados vespertinos con probabilidad de lluvias fuertes en el occidente y oriente de Yucatán, centro y sureste de Campeche. Dichas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta, con temperaturas muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, viento del este-sureste que cambiará al noreste con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. El viernes, un sistema de baja presión al sur de la península de Yucatán extenderá una vaguada hasta el noreste de Yucatán, favoreciendo el desarrollo de nublados convectivos durante la tarde, con potencial de lluvias menores de 25 milímetros en los tres estados de la región, manteniéndose temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas por la noche, con viento del este-sureste que cambiarán por la tarde al este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora en costas de la región. Nueva onda tropical se localizará al occidente del Mar Caribe. Noticias Día a Día.